Un gusto, soy Ernesto Montañez, yo soy responsable del desarrollo de negocios para Bayam Systems, yo estoy ubicado en Ciudad de México y mi responsabilidad es para toda Latinoamérica y básicamente mi cargo actualmente es lograr generar más demanda y estar más en contacto tanto con usuarios finales como especificadores y también con nuestros canales, no estar escuchando las necesidades. Tenemos un canal de distribución muy robusto en México, si bien no son muchas empresas, son un par de mayoristas, es digamos calidad versus cantidad y bueno, respecto a por qué elegir a Bayam, es una marca cuya garantía es de 5 años, los equipos realmente no fallan porque como todo se fabrica en casa, se tiene muy buen control de calidad y si llegaran a fallar, el apoyo y el acompañamiento de estos distribuidores es extraordinario porque el reemplazo es muy ágil, porque como tienen el producto disponible, creo que eso es algo de lo que siempre tanto los canales como los intermediarios como los usuarios finales adolecen cuando deciden por alguna soluciones y el servicio postventa y es ahí donde hemos logrado muy buen posicionamiento porque hay un excelente respaldo. Y por otro lado es la política comercial con la que contamos es muy clara y muy abierta con nuestros clientes, o sea, quienes deciden invertir en nuestra marca están totalmente respaldados por registro de proyectos, por la preventa, los pruebas de concepto, o sea, tener el equipo disponible, el inventario. Y bueno, eso también se agradece y pues amplía la confianza de que no me va a dar la espalda la marca en un determinado proyecto, y bueno, eso ayuda a que la rentabilidad sea ganar-ganar para todos, eso es algo de lo que yo, pues en los años que tengo en la empresa, que son ya casi 10, 10 años, yo no he escuchado algún partner o algún socio de negocio que diga, no, pues es que con Bayam siempre tengo que estar lidiando porque gano pocos puntos, como es una marca que está controlada, pues eso ayuda a que no haya una erosión, digamos, de los precios. Yo creo que el mayor reto que creo que Bayam va a responder es la virtualización de las soluciones, es decir, que ya el hardware o el equipo ya no sea necesario, o que estos dispositivos ya traigan todos los componentes necesarios, o sea, un display, por ejemplo, que ya traiga los micrófonos, las bocinas, la cámara, todo el sistema operativo para la plataforma de colaboración. Creo que ese es uno de los principales retos que tenemos ahorita, pero cuando nos dan oportunidad o cuando se dan cuenta los clientes que esos dispositivos no son tan mágicos, es donde nos dan oportunidad, ¿no? Y de todas maneras, Bayam está investigando constantemente y está evaluando cuál va a ser la siguiente evolución en la tendencia, ¿no? O sea, es todo esto de la inteligencia artificial, pues de a poco se ha ido incorporando en nuestros productos también, ¿no? Entonces yo creo que siempre vamos a estar a la vanguardia directa o indirectamente con colaboración y con alianzas con otros fabricantes, ¿no? Porque eso es lo que hoy en día creo que se necesita.